Anteriormente El hijo del padre El amigo del pedo Me posee todo un secreto Que mantuvo oculto Hasta el día de hoy Las cartas se han echado La suerte será dicha Dicha será la suerte La suerte dicha será La dicha será suerte El secreto será desvelado El pedero ya no será un secreto Todo negro Sigue negro Y aún más negro ¿Por qué está negro? ¡No! ¡Mengo miedo! ¡No veo nada! ¡Negro! ¡Más negro! ¿Por qué? ¡No veo nada! ¡Ciego! Vamos por la peli, ¿no? Ya, ya, ya Ahora ya A ver, chicos Lo principal de una orgía Es que, mira, tú Tú la chupas a mí Este te la chupa al otro Y todos follamos Y ahora mira Esto es lo principal Vamos a hacer una paja Una paja se hace así Mira Ponemos todas las manos ahí ¡Venga! 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 Hijo Estaba hablando con Estaba hablando con el perro ¡No! Y me ha dicho no se que No orgía Y le dije Me voy a venir y a ver que ¡Es que el otro día, papá, pero! ¡Es que no! ¡Es que no! Escuché ¿qué coño es esto de orgía? ¡Ni orgía! ¿Tú no tenías que estar A la tafárica de tapones O algo de eso? ¿Es que no? ¡No me... ¡Nada! ¡Cállate la boca! Ok, vamos a ver si Me debería haber hecho una paja que veía No puedo que... ¡Hostia! Es que el otro día yo me... ¡Papá! ¡Hijo de! ¡Papá! A ver, yo es que tengo que decir que... ¡Un copón! ¡Papá que subió a la puta puerta! ¡Papá! Es que... Tengo que ofrecerte una cosa muy importante Yo es que soy... ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Es que yo soy gay, papá ¡Me van los rabos! ¡Ay, no me digas eso! ¡Que tú eres de loca o eso! ¡Que cantan a Want to be free y cosas de esas! Es que yo soy... ¡Yo soy un gay malo de loca! ¡Papá! ¡Papá! No puedo mediar... Me gusta todo lo negro y lo largo y lo gordo ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Papá que sigue! ¡A mí te lo! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¿Quieres que te consuele con mi cedo del amor? ¡Ah, tío! La Bonaia, ¿cómo se hace usted esta? La Bonaia es carita La Bonaia es carita La Bonaia es carita La Bonaia es carita Triste Y una de las aves están Mirá lo que viene ahí Mirá lo que viene ahí Mirá lo que viene ahí Sánchez al barrio Es muy oscuro Los tuyos se saben que tú no eres puro Saca las plumas y deja esa bruma Y ya se comenta en el barrio, manito, que tú eres tú, ¿sabes? Eres una roca Mira, Mongo, está blando con el pelo Mi manito no sé qué en la piel Me querías decir que eres esta gorra, mi amor Eso no es nada Sáquese a mano Es pollo, sí, tú, lejos Los tuyos se saben Sito, libérate, que esta es la tendencia Hay chanchi, monenote Vamos a matar Tarot Tengo a la tour Secundario, ¿por qué? No a la tour, secundario o terciario, por ejemplo, tercero Dígale pistas Dígale pistas Ay, ay, ay Ay, ay mira lo que viene a mí Miren Ay, ay mira lo que viene a mí Es reitero Que es muy oscuro Sal de ese almario Sal de ese almario Ay, sal, 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 sal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!